Muy bien, ahora vamos a dedicarnos un poquito a hablar con los papás. Cuando los papás tienen hijos chicos en casa, muchas veces estos momentos de presión, de no salir, de querer jugar y no se puede, tienen que generar una estrategia y una creatividad muy grande. A veces lo que está bueno es recurrir a los cuentos de cuando nosotros éramos chicos y pensar a qué jugábamos nosotros cuando éramos chicos. ¿Para qué? Porque indudablemente esos juegos el niño no los conoce y le va a llamar la atención y nos va a pedir que lo expliquemos o se lo mostremos. Y de esa manera ellos se van a entusiasmar. Por otro lado, también en la inventiva está interesante que aprendan a trabajar con lo que tiene que ver con, por ejemplo, cosas de desecho, cajas, cartones. Pero ahora que hablé de cajas, es algo bien interesante tener en cuenta. Nunca le demos a los niños cajas de remedio vacías para jugar. ¿Por qué? Porque un día ven la caja y la reconocen como algo que jugaron, pero en ese momento puede tener medicación. Indudablemente el niño cuando encuentra algo como forma de probar se lo lleva a la boca. Entonces las cajas de remedio no son aconsejables para jugar. Pero si de repente cajas de zapatos u otras cajas en el cual la inventiva haga que el niño pueda también hacer de esa caja un auto, un camión, una zorra y pueda crear y pueda disfrutar. Por otro lado, también para edades un poquito más avanzadas, es muy interesante el juego que utilice lo que son, digamos, las propiedades o las características de la inteligencia. Que son cuatro, ¿no? Inteligencia. Tiene que ver con la atención, la concentración, la memoria y el pensamiento. Y a veces con los chicos a partir de siete años que podemos jugar, por ejemplo, a juegos de mesa o, por ejemplo, a juegos de carta. Por ejemplo, la escoba 15 que sin darnos cuenta estamos haciendo mentalmente cuentas. Los juegos de mesa que estamos respetando turnos. Les vamos dando pauta a nuestros hijos también, no solamente de la posibilidad de disfrutar, sino también de soportar la espera del aprender a ganar y del aprender a perder. ¿Por qué esto es importante? Porque el aprender a ganar y el aprender a perder es algo que lo vamos a transitar el resto de nuestra vida. Y con los adolescentes, capaz que el juego tiene que ver con cosas más que vayan a sus preferencias. Por ejemplo, juegos de computadora que nos van a enseñar ellos mucho más a nosotros. O que ellos nos enseñen alguna herramienta de la computadora también. O que nos ayuden a crear cosas o que nos enseñen a crearlas. Porque lógicamente son las cosas que ellos los atrapan y nosotros vamos a tener que ponernos en el mundo de ellos y no ellos en nuestro mundo. Estas son pequeñas herramientas que le estamos dando para poder llenar espacios en casa y que sea un poco más tolerable el estar adentro, el estar en casa. Estas son pequeñas herramientas que le estamos dando para poder llenar espacios en casa.